...de patinadoras, 24 pasan a la final, por parte de España lo hace Marta García, se ha quedado a 5 puestos Sonia Lafuente que aun teniendo una buena puntuación en componentes en técnica hoy no ha estado fina y se ha quedado fuera de la final Sonia Lafuente. Última patinadora, Julia Lindiskaya, 15 años, como ven, aquellos que no la hayan visto esta temporada que disfruten, no le gustaba patinar, pero haciéndole una y otra vez terminó por cogerle el gusto. Fíjense que monada de programa corto. Y hace triple luch, triple tolu. ¡Qué facilidad! Doble axel. ¿Cómo cambiar el filo? ¡Gracias! 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 ¡El flip! En la segunda parte del programa. ¡Gracias! Es pagat completo. ¡Gracias! ¡Jesús María José! Triple Lutz, Triple Tau Loop, la combinación que ha hecho que es la más difícil. Solo lo ha hecho ella. Triple, triple. Triple Tau, Triple Tau hizo Carolina Kostner y Triple Tau, Triple Tau hizo Sondikova. Triple Lutz, Triple Tau. Esa combinación vale 10,10 más la bonificación que le den los jueces. Fíjense la nota de técnica 39,72. Y si antes Pedro Canovas en el Facebook decía que me moje, pues yo digo que como no se espabile y esté pendiente Carolina Linnizkaya le puede quitar la medalla de oro. El podio, estoy segura, dentro del margen de error que puede haber en estas competiciones, pero lo suyo sería que fueran las dos rosas y Carolina. Y Leonova también está pendiente por ahí, o sea que vamos a ver mañana lo que puede tener en contra Linnizkaya, su juventud, su falta de experiencia. Y que le pase como le pasó en la final del Grand Prix, que se desinfló un poquito por los nervios. Pero vamos, que talento tiene por arrobas. Con 15 años, fíjense que Triple Lutz pica, desliza, pica con la izquierda y desliza. Como si nada. Le falta la expresión. Venimos de ver a Valentina Marquet que es toda expresión, toda dulzura, pero eso lo dan los años. Vamos, pirueta volada, pirueta camel. ¡ietro! Y Preciosa, 15 años. 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 Preciosa, 15 años.